¡Hola Santarquí! Maharis está en la estación Y ahora, Maharis está en la estación La cosa promete mucho, mis panas ¿Hay nervios, mis panas? No, aquí no hay nervios nunca Son gente tan buena como tú Nunca hay nervios al lado, tío ¿Qué se siente tocando que grupos Digamos que tengamos la oportunidad De tocar en sitios como este? Bueno, pues está muy bien Que pese a todo lo que tú denuncias Aquí, ¿no? Esta problemática Nos permitan hacer un puto ruido aquí Y molestar un poco a los vecinos Que es a lo que al final es el objetivo Que estamos buscando, principalmente El escenario del cambio es este Es el escenario del cambio Es el momento, es nuestra clave Hemos llegado a esta situación ¡Au pa' ahí, mucha miedo! Y estos son también las peñas Que también, gracias a ellos Sales todo adelante Los currelas, los técnicos Los técnicos Enfoca pa' allá, mis panas Enfoca pa' allá ¿Cómo va, mis panas? ¿Cómo va esto? Me duele todo Parece que la cosa promete, ¿no? ¿Vosotros luego la vamos a liar? ¿La vamos a liar o no la vamos a liar? Hoy la vamos a liar porque toca A dar lo mejor que podamos Todo lo que esté en nuestra mano Y fuego Y fuego una y otra ¡Y metal! Esto lleva en el convenio del metal Esto está lleno de mala gente, mis panas ¿Cómo lo llevamos? Bueno, habrá que decir que bien, ¿no? Todavía Hemos venido a dar brea aquí Al escenario del cambio, parece Al escenario del cambio dar mucha brea Se intentará por lo menos ¿Habéis notado aquí Al entrar a Heruña como que olía distinto? Olía distinto, el ambiente es distinto Huele más dulce que antes Te solía amargo, ahora por lo menos huele mejor ahí Mucha mierda, Xavi Mucha mierda, gracias Ahí estamos conmigo, Ocho, otro también También, estos son también del convenio del metal Sí, aquí venimos a narcotizarnos A hacer ahí unas versioncicas de narco A dar todo el espectáculo que se pueda y un poco más Aquí en estas fiestas guapas que se montan ahora, joder La vamos a liar La vamos a liar bien gorda Mis panas, se me está yendo el acento venezolano Y me estoy metalizando con esta gente ¿Tú también eres otro viejo conocido por la autoridad Y por la policía del régimen? Eh, y sí Y sí Eh, viste Pues estuve como, no sé Me dijeron que estabas buscado en varios estados Sí, estuve como en cana Como, y qué sé yo Como 30, 40 años, no sé Y bueno, estoy intentando rehabilitarme Viste papá Y la verdad que Que bien, que quiero darle las gracias A todos mis amigos de Guantánamo y Miami Por haberme acogido también en esta playa de Iruña Y bien, estoy viendo un poco de folclore, ¿no? El festival de folclore navarro Viste, y hay mucho guaguanco Como podemos estamos yendo ahora Hay guaguanco Hay chacarera No sé Y qué sé eso Es que es un poco la música ¿La vamos a liar hoy, Cuchi? Sí Ni lo dudes Encima me han dicho que no me van a cobrar el ron ni nada Oye, o sea que No sabe lo que están diciendo Toco me hace Qué valiente Al turrón Buena Iruña Se termina en el cambio, dice la gente Por ahí, huele distinto en pan flora Sí, sí, sí Espero, yo espero que Que luego den la cancha buena Nos la den a A la gente del pueblo Que somos los que estamos aquí A la gente Que organizamos aquí las cosas Y que somos los de aquí Y sabemos lo que nos gusta Buena Iruña Buena Iruña Me cago en Dios ¡Buenos días! Está lleno esto de delincuente y de malandro Miguel A ¿Cómo tú? ¿Qué tal, compi? Estábamos a liar hoy también Claro, como el año pasado, tío O peor Hay alguna cosa que nos puede desvelar El vídeo no va a salir hasta mañana No, no, desvelar, desvelar ¿Alguna sorpresa o algo? No, no, sorpresa no Es el repertorio que hay Este año hay metal, rock y punk Y de punk Pues hay alguna cosita del año pasado Y lo demás es un poco variado ¿De folclore venezolano? No, 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 nosotros no hacemos nada No, 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 nosotros no hacemos nada Es Corbuto, de Zika, de esto, de Cortatu Y de la polla Vamos a hacer cuatro de la polla también Hay guapas Aquí en Bad Country le gusta mucho el rascarrasca Peñaremos a gusto, cabrones Cabrones, cabrones, cabrones Si no hay este escenario No tenemos oportunidad, ¿no? De tocar Es de puta madre Ya estuvo el año pasado y yo Bueno, creo que lleva un par o tres Pero nosotros estuvimos tocando el año pasado Y muy bien, me parece perfecto ¿Por qué hay tan pocas chicas aquí en el rock and roll? Buena pregunta, pero es que yo no toco ¿Tenéis como un backstage? Como tiene backstage Faltan mujeres en el rock and roll ¿Por qué hay tan pocas chicas aquí en el mundo del rock and roll? ¿Has bajado pantalones para asegurarte de eso? Es que yo creo que hay más de las que parece Yo creo que porque al mundo en general no les gusta ver a las chicas como en situaciones de poder Las chicas son guerreras Claro que sí Y bolivarianas Lo que pasa es que no es que no haya Sino que no nos han dejado igual Estar ahí Y bueno, y ahora pues estamos luchando porque cada vez haya más A ver las islas, pero se quedan en segundo plano, ¿no? Está más visto el mundo de chicos, ¿no? Está lleno de maromos, ¿no? Pero hay muchas chicas, ¿eh? Mira, chicas, chicas Sí Parece que sí, que sí, chica Viene ahora la cantera Sí, sí ¿Viene? La juventud, promete Sí, hombre José Chu Bienvenido a Iluña Gracias ¿Cómo se prepara hoy? La vamos a liar hoy gorda, ¿no? Se prepara aliante, como el año pasado, ¿no? La liaremos gorda Y nada, pasarlo bien, todo Lo principal ¿No te has traído el otro día a mí que viene la cantera? Viene fuerte Viene fuerte la cantera Sí Más de lo que crees, sí Esto lo digo por lo que no saben porque la hija de José Chu Estuvo en el de Gureskudagó Y vaya, vaya Se comió el escenario la chiquita, ¿eh? Sí La tía es una artista Está hecha Hecha punta todo Es que mamán en casa Lo que mamán, tío Y hoy aquí la vamos Vamos a liarla y vamos a incendiar la Pamplona del cambio ¿Qué te parece a ti la Pamplona del cambio? A mí me parece bien Me parece cojonudo A ver si cambia, no Pamplona Toda su galería y por lo menos se folla ¿No? Aquí solo follamos los de fuera De momento unos cuantos días les hemos dado por culo O sea que esto tiene buena pinta bien, tío Le vamos a dar fuego a Iluña, ¿eh? Es ella Soriona, muchachita Pues ya te vimos el otro día en la plaza Todos reventando y dándolo todo, ¿eh? Sí ¿Qué sentiste ahí arriba? No sé Un poco nervio, un poco nervio y abría Sí Soriona, ¿eh? Gracias Y a seguir dándolo todo ahí Para que luego digan que todo el mundo del rock and roll Están todo el día drogándose, mira, están comiendo, tío, están comiendo Que no todo es droga en el rock and roll Estamos con Raiza, que va a cantar con José Chu Una canción de Cortá, ¿tú? ¿Cómo estamos? Nerviosa ¿Nerviosilla? Sí ¿Por qué hay tan pocas chicas en el mundo del rock and roll? Pues porque no sé, porque no les gusta Porque no se atreven Habría que animar a la chavalería a que se apuntara Pues sí Al mundo del rock and roll Sí Porque necesitamos más chicas ¿Qué te parece a ti que haya sitios como este, ¿no? Que da la oportunidad a la gente de tocar, ¿no? Que no todo es el tema oficial de ahí arriba, ¿no? Que nos quedamos un poco aparte Pues bien, porque así tienes la oportunidad de mostrarle Aunque no seas tan profesional como los demás Pues a la gente lo que tú puedes hacer Profesional, ¿eh? Una vez que se sube ahí arriba Aunque no cobre profesional, ¿eh? Bueno, pero más... Con más experiencia Sí Ánimo, Raiza Y mucha mierda Gracias Leiza, coa ¡Que viva Venezuela! Que viva Venezuela bolivariano ¿Leiza es bolivariana también, ya o no? Por supuestísimo que es bolivariana, tío Sobre todo en Leiza Que es el universo del mundo mundial Pero por supuesto Pues el grupo este metalero que tiene Conjuntéis con estos raperos Y hacéis ahí unas cosas Os van a llevar a la cárcel Pues bien, muy probable Bueno, hasta ahora si no los han llevado Con el siguiente quizá no se lleven Pero va bien Está el tema... Se está cociéndose a fuego lento, digamos El tema ahora que estamos con la ley mordaza y tal ¿Esto puede llegar a afectar a las letras de los grupos? O ya nos persigue Afectar, afectar Bueno, yo creo que es otro tema más Para hablar sobre esto, ¿no? O sea, es otro motivo más para seguir ahí adelante Para decir las cosas con su nombre, ¿no? Digamos Y pisar todos los escenarios posibles Para mandarle mensaje este Que es necesario totalmente Para que la gente se dé cuenta De lo que es realmente, vamos ¿Qué? Nerea, nerea... La ver chale nere Uuuh, estáis... Sois el blanco de la ultraderecha Navarrista Ya ves Qué problema Bueno, cómo que nos las suda Están que rabian ¡Que rabian! Ahora es el tiempo que les toca... Ahora les toca buffar Nosotros ya lo hicimos, pues ahora les toca a ellos Esto es así Pero ellos bufan, nosotros peleamos Eso es, nosotros preparados para pelear siempre El año que viene El año que viene Haigune no tiene que existir aquí Haigune somos todos Tiene que estar en la ciudad Esto tiene que estar por todas las plazas Y nosotros no tendremos que estar luchando así De esta manera Tenemos que ser una participación ciudadana 100% de nuestras fiestas El año que viene Y luñea entera será un haigune Lo que van a enchuflar a uno ¿Cómo se prepara hoy el día? La noche Pues bien, bien Yo creo que va a ser bien A gusto ¿Hay alguna sorpresita ahí que se pueda desvelar? No, no Hay pero no vamos a desvelar nada Hay sorpresas pero no desvelar nada ¿Qué te comiendo hombre? ¿Qué te comiendo? Vamos a dejar a los músicos comer ¿Qué vamos a preparar hoy? Pues una tortilla patata Arras con habichuela Con cebolla Se va a empezar a notar en el mundo de la música El tema del cambio aquí Bueno no solo en Iruñá Sino en todo una parroa Pues la verdad que no sé Ojalá Pues no sé Ojalá que sí Sí, la verdad Que se note positivo ahí Como más participantes Más conciertos, ¿no? Y más peña Que se vea la gente de Iruñá Los que tocan ¿Sabes? Los buenos, los malos Y los medianos A mí me gustaría que toquen ¿No? Tiene que haber sitios para todo La verdad que sí Ya que están dando en el local ensayo Que hay muchos grupos ¿No? Pues Pues Que hostia Que tenga la oportunidad ¿No? Yo pienso que sí Y yo también De paso Que tenga ahí algún bolillo Por ahí Hay una Hay mucha Me he dado cuenta Que hay mucha Afición musical En Bass Country Y la cantidad de grupos Es enorme Entonces claro Lo que resulta paradójico Que el ayuntamiento El anterior ayuntamiento Se gaste dinero Estabiendo artistas Que Pues yo lo flipaba Yo qué sé Cada vez llegas a Fermín Tocan los unos Los otros Y bueno Tendrán su público ¿No? Yo qué sé Yo desde luego no Tenemos que pedirle A la ayunta ¿No? Que Pues no sé Ojalá Sí Yo creo que sí Si sería una Algún rollo Para participar Y pedirle tal Yo ahí estaría También Sí Estoy en el módulo De aislamiento Creo que tiene esto Lleno de armas Explosivo Y estupefaciente No Pero mierda Tengo por un tubo Mira Un libro Le vendo una biblia Señora Una biblia La palabra de Cristo Espera La palabra de Cristo Está hecho un cultureta Usted Los estudios Que los abandoné Tiene que tocar Tiene que tocar Primo Tiene que tocar Sí Ahora Nada Tocar Enredado un poco Mi pana Enredado un poco Ahí el ruido El sampler Desde Londres Desde Londres Sonido Es de Mbou Es de Mbou ¿Qué sería De Todo el rollo De este musical Si no habría Espacios como este Que son como Bueno Llama de alternativo Llama de Como ¿Qué llama? Bueno Nos iríamos a ver A las Nancy rubias ¿No? ¿Qué te iba a decir? ¿Cuánto han cobrado? Yo creía No sé Pero yo creía Yo creía Que le iban a tirar Que iban a hacer tiro Al Mario ¿Sabes? No o sea No lo aplaudo Mira No lo aplaudo Y no lo justifico No está bien No está bien Porque al final Hay que tratarlos Como personas ¿No? También Pero Un foro rockero Como eran los fueros ¿No? No sé Hay que tener un poco De De Parece que viene Tiempo de cambio En Pamplona A ver el año que viene Cómo está el tema No me fío yo Ni de mí Vamos Ni de mí me fío Cuidado Cuidado El año que viene Prepararemos los combos Por si acaso Igual Por si acaso Prepararemos los combos Sí Igual el año que viene El Jaigune No está aquí tan apartado Sino que igual Está en otro sitio Más 200.000 vatios 200.000 vatios Déjame No me graben Aquí se siente El rock and roll Mis panas Con la iluña Nacho Sí ¿Veo? Ahí Rememorando el viejo tiempo Ahí Aquí huele que han fumado Sí Un poquillo ahí Hay un tipo cambiante ahí Desde el pueblo Para el pueblo Huele a cambio El iruña Mi pana ¿Eh? Huele a cambio El iruña A ver A ver Si se hace bien La cosa Huele mejor Igual mejor Esta balada De ustedes A un pueblo aquí Cercano Este año ¿Qué va a ir a hacer? Vamos a ponerla Ponerla oficialmente Sin que nos puedan meter A la cárcel Eso está muy bien ¿No? Sí, claro Los de Pamplana Nos han copiado La misma artimaña Que decía el Maya Pues la discurrimos nosotros Que tengo que cantar Perdona Que va a cantar el pana Que va Ahí va ¡Jajaja! Demasiado rock and roll para mi mis padres, estoy muerto, estos bancos están locos, aquí despido la conexión porque ya no puedo más No te preocupes